Atención, tengo que compartir algo con vosotras y vosotros ya Es que no puedo ser más fan de esto He puesto un tuit ahora con un vídeo de Conchi Córdoba Haced así para arriba Es la ama Quería poner el vídeo por aquí Para que lo vierais aquí Pero es que no me deja ponerlo entero Porque dura un minuto y pico Por favor, id a verla ¡Ay! ¡Qué gustito! ¡Puerto Rico me lo regaló! Roque ¿Qué te pasa? ¿Qué la pasa? ¿Por qué estás dramático? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Por allí? Es por allí, por ahí Roque, ¿vas a la calle? ¿Por dónde? ¿Dime, por dónde es? ¿Es por allí? ¿La calle es por ahí abajo? Sí ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¿Queréis que hagamos un directo? Decidnoslo Me ha llegado un paquete Intuyo que es de Benefit ¿Por qué? Es la mensajería de Benefit Y siempre... Bueno, y transparenta la bolsa Pero no sé lo que es Lo voy a abrir Bueno, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El bronceador que me gusta Vale, a ver No, no trae lo que yo pensaba ¿Este? Es el ojula Pero debe ser nuevo Porque no es el que yo tenga No, no es ¿Esto qué es? Es un bronceador Pero nunca lo he probado Vale, y esto De ahí arriba el red O Es para los labios Algo mate O sea, debe ser un pintalabios mate Nunca probé ningún pintalabios Ni mismo Mira, haces esto Es un pintalabios, ¿eh? Mira aquí Y... Rojo Vale, estaba leyendo esto Que es el papelito que ponen siempre Y no es un bronceador, ¿vale? Yo al verlo de hula Pensé que era bronceador Pero es una crema iluminadora Esta que te deja la piel brillante Y... Esto es un labial Que es edición limitada Y también está a partir del 1 De septiembre Y ya lo voy a probar hoy Por supuesto Muchas gracias A Marta Que es lo más Y... Eso Que probaré todas estas cositas Muy emocionada Y quería deciros Que he pensado Que luego Como me voy a maquillar Para grabar Pues... No sé si grabar un directo O sea, grabarlo un directo Y si no lo podéis ver Pues... Que se grabe, ¿sabéis? O sea, que se quede guardado ahí Así que creo que luego Lo voy a hacer Y... No sé sobre qué hora Sobre las 4 Tengo la cara más hinchada Que yo que se miran los ojos Y nada Me voy Yo me voy a desayunar ahora